Es la mejor bodymovie de la historia. Sí. Ahí estoy contigo. Ahí estoy contigo. De las mejores, de las mejores sagas, de bodymovies. Hay bodymovies muy buenas que solo hay una. Colegas a la fuerza, por ejemplo. Tango y Cash. O el último Boy Scout. Tango y Cash. El último Boy Scout, límite 48 horas. Hostia, sí, sí. Estamos muertos o qué. Sí, hay muchas. Pero esta es la mejor. Esta es la saga. Sí, la saga, pero... Aunque se hubiese quedado como una película sola, también creo que sería la mejor. Sí, lo que pasa es que la química entre los dos personajes, a partir de la segunda, es decir, ya a partir de la segunda están los dos más caricaturizados, ¿sabes? Cada uno en su personaje y como mucho más extremos. Y me hace mucha gracia, por un lado Mel Gibson, que es ese policía como muy bestia, tal, solitario, muy duro. Y el otro, que es un pobre hombre que ya está a punto de jubilarse, tiene un barco, una vida tranquila. Y el otro siempre está metiendo como en follones y en situaciones muy locas. Sí, sí, sí. Y el otro está todo el día cagándose en su puta madre. Creo que es la saga en la que más veces se dice joder, si mal no recuerdo, ¿no? Esto creo que lo leí en algún sitio. Joder, hijo de puta, una de las dos cosas creo que es lo que más se dice en estas películas, porque es todo el rato, todo el rato lo comentan, ¿no, Gorka? Bueno, yo tengo aquí puesto que voy por películas, ¿no? ¿Has contado cuántas veces dicen joder en la armadeta al tres? No, no he contado, pero hijo de puta en la dos, si tú empiezas a beberte un chupito cada vez que dicen hijo de puta, a los 30 minutos ya estás muerto. Te mueres. Te mueres, te mueres. Aunque sea de agua, te mueres. Te mueres porque es una pasada las veces que dicen hijo de puta en los primeros 15 minutos. Es una pasada. Y bueno, yo había dividido la saga en las películas para poder empezar por alguna parte, por ejemplo. Claro, claro, por ejemplo. En la película, la saga empieza en el 87 con Arma Lethal 1, que están dirigidas todas por Richard Donner, por cierto, muy director que ha dirigido, es un pedazo de director, Superman o cantidad de películas. Los Goonies. Los Goonies, Richard Donner, y ya no sabía, no sabía que no me había dado cuenta, pero en la 1 es Navidad. En el Arma Lethal 1 es una película navideña. Sí, sí que lo es. Sí que lo es, que no sabía yo esto hace... me di cuenta hace poco. También es verdad que Arma Lethal 1 para mí es la que más roza el drama. Tiene cosas como un poco dramáticas, el principio es muy dramático, Mel Gibson está en la mierda también muy dramático, y las otras ya son más yaguasa, ya no entran a ese drama, a esa como realidad, ¿no? Como estamos en una película de acción de ficción, pero le dan ese punto real como muy de, pues eso, de vida un poco de mierda. Es oscura, es oscura, la 1 es más oscura, porque los problemas que tiene Ricks son muy gordos. El tío se quiere quitar la vida, es un tipo que ha perdido a la mujer y se quiere quitar la vida, y por eso es un suicida. El tío es un policía de homicidios y es un lanzado. No importa el riesgo, porque lo que quiere es que si pierde la vida, pues por lo menos, mira, ya estará con su mujer. Es que de hecho, Arma Lethal, perdona que te interrumpa, Arma Lethal es por él. Es por él, sí. Es por el personaje de Mel Gibson, ¿eh? La película se llama... Claro, claro, porque creo que a él en la versión original le llaman así, ¿no? En algún momento, ¿no? Usted es un Arma Lethal o usted es una mierda... Es catalogado como Arma Lethal. Eso es, Arma Lethal. Y bueno, y nada, en un caso de drogas y de que es que ya desde el minuto uno ves que la película dices, ¿de qué va esto? Madre mía. Prostitución, drogadicción y tal, y dices, esto es muy serio. Es una película seria. Me hace gracia, Gorka, que dices, tú me he enterado que era de Navidad cuando el primer plano de Mel Gibson es con plan de árbol de Navidad. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, la película empieza con Jingle Bells Rock. Un placer aéreo. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Lo que dice Axel es verdad, que ya empieza muy heavy porque sale una tía que está medio drogada y se lanza al vacío. Y esa imagen tan impactante ya no la tenemos en la secuela. Ya todo es más colorido, más de risa, más cachondeo, o sea, lo te digo. Y es verdad que la película está más oscura. Claro, es que de hecho, fíjate lo duro que es, que el padre de la chica que es con Tom Atkins, que es un gacicazo del terror, va donde el personaje de... Joder. De Murtau. De Danny Glover, perdón. Y le dice, oye, mi hija se ha suicidado por esta gente, estaba metida en jaleos, mátalos, le dice. Y el tío dice, soy un policía, no me digas esto, ¿no? Ya la primera mandanga. Y la segunda mandanga es que para investigar el caso le ponen a Mel Gibson con Danny Glover de compañeros que ninguno quiere estar con el otro, ¿no? Porque todo el mundo piensa que Mel Gibson está loco, es un suicida y nadie quiere trabajar con él. Y el otro pobre hombre pues se lo encasquetan y aquí empiezan ya pues las peripecias, ¿no? Sí, sí, se llevan fatal al principio. Conduzco yo, no conduzco yo, las mamonadas estas que luego se copian hasta la saciedad de las películas policíacas, ¿no? No se caen bien y ya desde el minuto uno ya está, hay clichés que se van a repetirse en toda la saga. Como lo de, papá, te faltan 50 años, te vas a jubilar, estoy demasiado mayor para esta mierda, ¿no? Y el saxofón. Esto es tal desde el principio de la película uno y se repite en toda la saga. Ojo a la banda sonora, eh, de Armaletal, muy característica y muy chula, esos saxofones, esa música, esa especie como de smooth jazz, ¿sabes? Que acompaña toda la saga, chulísima, tío. La orquestación es muy parecida a la jungla de cristal. Ahí, ahí, ahí lo has dado. Sí, 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 está. ¿Las dos están producidas por Joel Silver? Creo que, ah, producidas. ¿Puede ser? No lo sé, no lo sé. No lo sé, estoy mirando de esto y Warner Bros, pero no sé si es Joel Silver. Es que, es que sí que es verdad que pienso en jungla de cristal y en Armaletal y estéticamente las dos no sé por qué me recuerdan algo. Tiene alguna reminiscencia las dos películas. No sé si es la música o qué es exactamente, pero me pueden recordar. La música creo que la compone el mismo. Espera, y sé que el director de fotografía es Jan Devon, entonces igual tienes las mismas... Bueno, la música pone que es Eric Clapton, ¿eh? En la 3, eso. En la 1 me marca que es Eric Clapton. Pero también, también puede ser. Y está guionizada, ya lo sabía que era Shane Black, que es el actor que, bueno, y el actor y luego se hizo guionista y director de cine, ¿no? ¿Qué más, Caris? Cuéntanos. Bueno, la sinopsis, ¿no? Dos policías, ¿no? Ya le ha dicho Ronquete. Yo sé qué pasa. Que es lo que estaba diciendo. Para mí es mi favorita de todas. Luego hablaremos cuál es vuestra favorita. Pero yo siempre digo una cosa con las películas de acción. Que para mí, aparte del carisma que tienen los dos protagonistas, tiene que haber un villano. Y aquí está el actor este rubio que siempre hace de malo. Gary Bussey. Gary Bussey. Que es como un rival con Riggs, ¿no? Que tiene el mismo tatuaje y ese rollo. Luego ponen al león, que es el chino este que muere en todas las películas. Todos esos detalles a mí me flipan, ¿sabes lo que te digo? Me encantan, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Y me parece, ya te digo, posiblemente una de mis películas favoritas. Top 3 de películas de acción de mi ranking, ¿eh, tío? Estoy de acuerdo. Se habría que ponerla 1, 2 o 3. Pero me parece que sí. Yo flipo que la casa de Murtaugh es destruida, creo que en toda la saga. Sí. Varias veces. Y en la compañía de seguros de Murtaugh, yo creo que no sé por qué la aceptan. Es decir, voy a asegurar un coche, voy a asegurar la casa. Una mierda, ¿sabes? ¿Cómo te llamas? Murtaugh. No, no, no. Te la van a quemar, te la van a destruir, la va a atravesar un coche. Te van a poner una... Sí que tienen una cosa en común todas y es que en todas saltan desde las alturas. En la primera, la escena mítica que hay un suicida y llegan ahí los dos y coge Mel Gibson, se sube con sus dos cojones y se exposa al suicida y le dice, si te tiras, me vas a tirar contigo. Y al final salta Mel Gibson y le arrastra al otro, que tiene una colchoneta de bomberos, ¿no? Pero porque él se tira. Le dice, no sé qué... El suicida le reta y el tío le dice, ¿cómo que no tengo cojones a tirarme? Me tiro, si yo soy un suicida, me tiro. Sí, sí. Y se cae con él, es bastante mítico eso. Sí, 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 sí. Joder, me encanta esa escena. De hecho, es el primer momento que tiene que impresionar a Danny Glover, ¿no? Y Danny Glover, bueno, se enfada que no veas y es cuando se pone la pipa en la boca. Que hay una tensión ahí que dices, madre de Dios, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Y hay momentos que dice, el Axel tiene razón, hay momentos de mucho drama, ¿eh? Sí. Hay momentos de Mel Gibson que lo ven muy duro, pero cuando llega a su rulote, esa caravana, está destrozado, llora, bueno, es un drama eso que destrozaron, tío. Oye, ¿habéis visto la película con el arma a punto? Que es una copia, en plan comedia, de Arma Letal. Es una sátira, una parodia. Sí, que son Emilio Estevez hace de Riggs y Samuel L. Jackson hace de Murtaugh. Y es como Arma Letal, pero en plan de coña y es súper divertida, tío. Como estas películas tipo los hermanos Zucker y Jim Abrams, tipo agárralo como puedas y así, está muy guay porque se ve que llega el Emilio Estevez a la misma playa y la misma rulote que tiene Mel Gibson en Arma Letal y se mete dentro y por dentro es una mansión de la hostia, tío. Es súper gracioso, tío. Se empieza a preparar un combinado como Mel Gibson con chocolate, la hostia, o sea, es muy divertida la película, tío. Le echa mogollón de alcohol a una batidora. Sí, mogollón de alcohol y sirope. Y luego sirope de chocolate. ¡Ah! Por otro asqueroso día. Es divertida. Tengo que verla, ¿eh? Parodian las tres, se supone que la echaron cuando en el noventa y algo, noventa y dos o así, y parodian las tres primeras. Y bueno, sí, 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 porque hay una escena similar a la de cuando está René Russo y empiezan a enseñarse las cicatrices. René Russo y Mel Gibson, comparándose, y hay otra escena similar con el Arma Punto que se empiezan a descubrir y se quita el tío la camiseta y tiene aquí un hámster con una rueda. Es como que es asqueroso. Tiene cosas muy guays, tío. Van los dos conduciendo en el coche y le dice uno al otro, creo que nos siguen. Y miran así para atrás y en el asiento de atrás hay dos tíos con dos pasamontañas. Sentaos ahí con ellos en el coche. Voy a dar un volantazo a ver si los despisto. Y hace un trompo y ya no están, ya los hemos despistado. Tiene cosas chorras, pero la película es divertida. ¿La tiene descarga ahí? Sí, 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 sí. Yo me la compré en VHS. Sí, es verdad. Es de National Lampoon, que sacaron varias películas. La revista esta de cachondeo sacó varias películas, como la de Vacaciones con Chevy Chase y la de Animal House. Eso es. Pues sacaron Loaded Weapon, con el Arma Punto aquí titulada. Y es bastante descojonante. Sale Bruce Willis haciendo un cameo. Nos está recordando aquí. Haciendo de McLean, tío. Es alucinante, con la camiseta y todo. Sí, sí. Sí, sí, sale de... Joder, el malo es William Shatner, el Capitán Kirk. Sí. Y su secuaz es el que hacía de Pennywise. ¿Cómo es el tío este? El Tim Curry. El Tim Curry. Tim Curry, sí. Tim Curry, Tim Curry. Open pone aquí. Sí, está muy guay. Está muy guay. Bueno, ármale tal uno, chicos. La película, a mí, me deja de gustar, y esto es una opinión personal. El final de la película me da mucha bajona. Cuando le secuestran a Mel Gibson, le empiezan como a torturar, tal. Volvemos al rollo oscuro. Oscuro. Oscuro, ¿sabes? No me gusta, no me gusta eso. Me da bajona, me da bajona. El otro que le hostian, reventado, en el desierto, no sé qué. Ahí la película me deja de enganchar. Pero es una cosa, una apreciación muy personal, ¿eh? Y es que para mí, la mejor de Arma Letal para mí, personalmente, es la segunda parte. Para mí es la película perfecta. Pero bueno, ya llegaremos. Seguimos con la primera. A mí no me da bajón, la verdad. Es oscura, es seria. Se convierte en algo serio, en algo que no hace gracia. Sí que tiene momentos graciosos. Cuando llegan a un barrio a entrevistarle, bueno, a interrogarle a un testigo, y hay unos niños jugando, y cuando aparcan, ¡eh, es la pasma! Es que ya me hace mucha gracia que les reconozcan, ¿no? ¿Sois policías? Tranquilos, niños, ya saben, la gente que son polis. Me hace mucha gracia. Y la galería de tiro. La galería de tiro es una escena muy graciosa y es cuando vemos por primera vez a Murtaug hacer el gesto de la cabeza y disparar, ¿no? Sí. Que, bueno, es muy gracioso. Sí, está guay. Para mí, ¿no? Para mí, a mí me gusta de principio a fin. Mucho ritmo, mucho cachondeo, porque también tiene mucho humor, tío. Las cosas como son. Mucho drama, pero hay mucho cachondeo entre ellos dos, tío. Sí, sí. Tiene un cierto cachondeo, pero como todavía no hay esa química entre ellos dos, para mí no termina de cuajar. A ver, a mí me gusta dar maleta al uno. Me encanta. Pero la segunda me parece que está todo más pulido y funciona mucho mejor su relación y ya es como, venga, vamos para aquí, vamos para allá, wasa, no sé qué, no sé cuál. Y no tiene ese punto tan oscuro. Yo creo que en la segunda lo quisieron rebajar mucho porque la primera sí que es verdad que tiene wasa, tiene acción, pero cada dos por tres. El dramita, el no sé qué, el no sé cuál. Y a mí eso es un poco lo que me embajona. Aquí Torrendo dice que, perdón, aquí Torrendo dice que al maletal y a jungla de cristal fueron producidas por Joe Silver, Bruce Willis y Mel Gibson y utilizan la misma pistola, la Beretta 92F. Y el compositor fue Michael Kamen. La música la hace el mismo compositor. Pero te digo una cosa, para que a ti te guste la segunda parte, te tienes que tragar los dramas de estas dos personas. Claro, claro, que ya te digo, el maletal uno me gusta, me gusta, pero la segunda es la que me gusta. O sea, ¿cuál es la mejor al maletal? Probablemente sea la primera, pero la que a mí más me gusta es la segunda. Claro, sí, sí, pero que digo que lo que dices tú, que al final es la segunda y más química, claro, pero tenemos que conocer a los personajes, te hay que presentarlo, hay que todo el drama este, todo lo que dices. Pero que al final, claro, a medida que va pasando y hasta en la cuarta parte tienen una química brutal ya los dos, que ya son los que a la mirada. Pero para mí la mejor, para mí la que más me gusta es la uno. Ahora, te digo que me gusta hasta la cuatro, o sea, es que me gustan todas, ¿sabes? Y es que para mí me pasa una cosa curiosa con Armaletal, tal vez la cuatro un poco menos, pero las tres para mí es como si fuese una película solo, tío. Es como que las tres están al mismo nivel, no decae. Las tres primeras. Sí, las tres primeras me parece que están al mismo nivel. La cuarta sí que es que se descuelga un poco, me parece un poco más floja. Pero para mí la dos y la tres me parece que están al mismo nivel. A mí también me parece. La dos, bueno, si queréis pasamos a la dos. La dos ya es la guasa pura, ¿eh? Es que es lo que me gusta a mí. Ya al principio. Empieza una persecución, el tío pegando golpes al techo del coche. El principio, ya con el logo de la Warner Bros, de la Warner Bros, ya empieza como si fueran dibujos animados. Ya dices, esto va a ser de cachondeo. Esto va a ser de cachondeo. Y ya empieza Mel Gibson gritando y golpeando el techo del coche. ¡Oh! ¡Me encanta mi trabajo! A toda hostia empieza esa película. Ya empieza con guasa porque están persiguiendo a unos delincuentes y van con el coche de la mujer de Danny Glover. Y todo el rato lo van jodiendo. Y el pobre mujer me va a echar la bronca. O sea, ya empieza ya súper guasona. Toda la película están con el chiste del coche, con mogollón de chistes. Es un running continuo. Pero el coche es que se lo van cargando toda la película. Es una persecución doble. Uno, Murtau y Riggs persiguen al BMW rojo y hay otros policías que persiguen a otro coche azul. Que lo están diciendo desde comisaría. Es una persecución doble. Y ya están apostando la guasa. Yo apuesto por Murtau y Riggs. ¿Y quién conduce? Murtau en el coche de su mujer. No, no, no. Ya no apuesto. Y esas putas guasas es que es maravilloso. Está llena la película. Está llena de... Y con la psicóloga y con tal. Y luego aparece... Y yo pechi. Yo pechi. Yo pechi. Yo pechi. Creo que eso sube el nivel de la película, pero vamos. Aparece yo pechi por allí, que es un tío que blanqueaba dinero para una mafia y lo tienen que proteger. Y le dan a estos dos la misión de protegerlo. Y le están todo el día hostiando porque el tío es un pesado que te cagas. Y le están pegando. Y le zarandecas, le pasan de un lado a otro. Sí, sí, sí. Que me deje que... Me parece increíble. Bueno, cómo se une a la familia porque al final luego es protagonista igual que ellos dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y para mí una de las escenas más míticas de toda la saga es en esta segunda, que están en una habitación de hotel, haciéndole protección a este, y resulta que entra un camarero, que es uno de los malos, disfrazado de camarero, saca una pistola y el Mel Gibson se le echa encima y se caen por una ventana de un, no sé, décimo piso a una piscina, tío. Y se caen en la piscina Joe Petschi, Mel Gibson y el malo. Y le dice Mel Gibson al Danny Glover, ¿por qué no te has tirado tú también? ¿Por qué no te has tirado? Se caen del Marriott, se tiran del Marriott, pues desde un piso no sé qué, que está por cierto al lado del Fox Plaza, se ve la jungla de cristales, se ve ahí al lado, el Nakatomi. Y sí, sí, es una escena mítica. Joe Petschi, en la saga, Leo Gates, tiene varios trabajos. En la 2 es contable, en la 3 es agente inmobiliario y en la 4 detective privado, que me gusta mucho cómo cambia la gente de curro así. Sí, 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 sí. Es un emprendedor nato, tío. Claro. Sabe reciclarse como nadie. Bueno, una de las escenas míticas es la cena del baño, claro. Buah. O la escena del baño. Claro, todo el mundo recuerda esa cena, ¿no? Ahí se ve que ya son compañeros hasta la muerte, ahí se ve que son amigos, vamos. Bueno, ya se ve desde el principio, porque ya entra a su casa, se sirve el café, sube arriba a darle un beso medio y otro durmiendo, o sea, ya es una locura. Lo que pasa es que Dani Glover ya, o sea, cada mes se está jubilando, siempre tiene 50 años este hombre, ¿eh? Ya tiene unos pocos más. Sí, sí, por eso te digo, tal, te digo. Se quiere ir, pero no se va. La escena del baño es mitiquísima. Bueno, utilizan las Krugerans para la venta de, no sé si es de droga, y claro, el Krugeran es una moneda sudafricana, y de oro, es una moneda de oro, y en aquella época no se podía, en el 89, no se podía llevar moneda sudafricana a Estados Unidos, no estaba, es ilegal, por eso se dan cuenta. Evadir. Luego atancaba, eso es, atancabos, y bueno, pues eso, pero son sudafricanos los malos. Se supone que el malo malísimo tiene algún tipo de inmunidad diplomática y la policía no le puede hacer nada, ¿no? Y estos dos empiezan a investigar el caso ya desde el principio, y para darle al Murtaugh como, bueno, como una lección, los malos le ponen una bomba debajo del váter, que así a priori es una cosa como que tiene mucho cachondeo y el tío se pasa toda la noche en el váter sin poder levantarse, ¿no? Y no habla mucho, llega toda la policía, los artificieros tal, forran toda la casa porque eso va a explotar. Le dicen, oye, esta bomba no se puede quitar. Lo que podemos hacer con nitrógeno y tal es retrasar la explosión cinco segundos, ¿no? Y son los cinco segundos que necesita el Mel Gibson para agarrarle de la mano y tirarse los dos a la bañera, toda forrada con cosas anti-explosivo, pero que también tiene un punto dramático, ¿eh? Que se miran los dos y se piensan que van a morir, pero juntos, ¿no? El tío no le quiere dejar. Pero ya no es el drama de la uno, ya está. No, 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 ni de lejos. Por eso te digo, ya no, ya no es. No, no, no. Es el amor que se tienen y el respeto que tú, claro. Sí. Son compañeros, tío, y son compañeros que han vivido tantas cosas tan fuertes que, mira, y te hace esa, te hace sentirle. Pelazo. Mel Gibson, pelazo en esta, ¿eh? Pelazo, ¿eh? Bueno, ya sabes tú que Mel Gibson es top tres. Pelazo y hojasos, ¿eh? Hombre, top tres de los actores más guapos de Hollywood. Menuda construcción osea tiene el tío. Es como una cara muy, muy va. Lo comentábamos ayer que estuvimos poniendo videoclips y pusimos un videoclip de Eight Wonders donde cantaba la guapa Pachi Kensit. Y sale aquí, es la chica de la película con la que, bueno, a la que conoce Mel Gibson y con la que, con la que tiene un tórrido romance y no termina muy bien la chica, ¿eh? No, no. No vamos a spoilear, o sí, porque es una película que tiene 40 años, pero, pero no termina muy bien, bastante, eso sí que es bastante duro, ¿eh? Pues, ¿cómo se encuentra a la chica? Pues, sí, sí. Es bastante... Bueno, juega con Fuegos y demás. Ahí, por eso, lanzas, bueno, aprende el... Iba a decir, porque esto viene de otra de las escenas divertidas, que es la de la camisa de fuerza. Sí. La camisa de fuerza apostando todos los colegas en la comisaría que se puede librar de una camisa de fuerza en cinco minutos. Y ahí ves la locura de Mel Gibson, del personaje de Martin Riggs y la chufa y la guasa que tienen en él. Se llega a desencajar un hombro para quitarse la camisa y luego se lo mete él, o sea, que es como algo mítico de todas las películas también. Sí, 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 sí. Bueno, eso... Ah, perdón, sí. Dime, dime, dime. No, que lo hacen en Más Secuelas. En Más Secuelas lo hace lo del hombro. Sí, sí, lo hacen todas. En la cuarta. Y en la tres también. Bueno, se cae con la moto. Y en la tres. Tiene una cosa muy guay, el malo malísimo, y es que hay algún tipo de movida con sus secuaces que la cagan y están ahí en el despacho del malo, que es un despacho súper chulo, con una pecera gigantesca, y hay un plástico en el suelo, ¿no? Como si estuviesen pintando. De hecho, el secuaz que llega y dice, ¿estás pintando así? Bueno, algo así. Y no sé qué le dice el secuaz. Ah, perdona, no volverá a pasar. Nada, no te preocupes. Le pegan un tiro, se cae al plástico, lo envuelven y ya la venga para llevárselo, ¿sabes? Ya está el plástico preparado para ejecutarlo. Ese tipo de cosas le dan al malo como ese punto como, hostia, cuidado con este, que hay que andarse al loro. Está muy bien porque el malo hay con ese plástico y esa... no se quiere ensuciar tampoco, ¿sabes? Es como una persona muy importante no se quiere ensuciar y tiene un secuaz que se encarga de todo esto, ¿no? Él dispara y él envuelve al otro y se lo lleva. Es muy aséptico, es una persona de mucho poder, pero él no va a mover un dedo para hacer los trabajos sucios. Y eso me gusta, eso me gusta. Luego se mete ahí Murtau, Mel Gibson, Martin Riggs y la Alia Parda en ese despacho. La Alia Parda en ese despacho. Sí, sí, dispara la pecera, de hecho. Para la pecera. Y el anuncio, es muy bueno también el anuncio de Liam, de la hija, el anuncio de... Los condones. Y luego la guasa que tiene en la comisaría. Me gusta mucho la guasa que tiene... Gomas, 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 gomas para... La guasa que tiene Mel Gibson con su propio compañero, que todo el rato le está puteando en la comisaría, dejándole en ridículo, ¿no? Porque en casi todas las películas hace de estas, de poner condones, no sé qué. Oye, chicos, cógeme al Gibson, oye, chicos, vamos a dejar ya estas bromitas, que es el mismo el que lo pone, ¿sabes? Para irse del compañero. Es en esta, en la que lleva al compañero una faja, es en la siguiente, ¿no? En la tres, en la tres. Es en la tres, en la tres, vale. Murtado lleva la zafa. Luego hay una historia que dice aquí... Ay, por favor. La segunda parte tiene también una parte dramática, cuando la mujer de Glover encuentra la pluma y ves la complicidad entre Riggs y la esposa de Murtado. Esa historia, sí, esa historia está un poquito sacada por los pelos, porque dicen al final que la mujer de Mel Gibson, de mujer de Martin Riggs, la mató el secuaz. Y está un poco cogido... No te lo crees, tío. O sea, no es una... Tampoco es una historia que le han dado tanta importancia, pero de repente diga... Ah, has sido tú, has... No, es un poco increíble. Es un poco increíble. Bueno, pues digna secuela, ¿no? Muy digna, para mí me gusta más que la primera. Sí, sí, sí. A mí también me gusta más que la primera. Digna secuela. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que me gusta igual que la primera, pero me gusta más ese punto, como habéis dicho, de más chulo, de más oscuro de Mel Gibson en la uno. Ya. Me gusta más, ¿sabes? El drama ese. Aquí ya, pues, yo creo que ya le empieza a importar un poco más su vida, porque ha encontrado el refugio de una familia, el amor por la familia de Murtado y dice, hostia, pues hay alguien que me quiere, ¿no? Pero, y luego, en lo que ha dicho el Axel, el drama este de la Patsy, no sé, ya es demasiado drama, pobrecilla, podría haberla salvado, ¿no? Pues sí, 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 no merecía. Yo me acuerdo que yo vi esa película de pequeño y la escena esa a mí me impactó. Sí, sí, sí. Me impactó mucho. Duele porque te crees a Mel Gibson y a Patsy que se conocen de una manera muy divertida. En el súper, ¿no? En el súper, bueno, sí, de antes, pero en el súper en la camela, que existe, le hace, es muy divertido, cenan juntos, hacen cosas muy chulas juntos y de repente te lo rompen todo, ¿no? Y dices, no, madre mía, madre mía. Bueno, pero por lo menos el perro se salvó. Sí, el perro se salvó. El perro se salva, sí. El perro se salva porque le tirotea un helicóptero a la caravana, se la dejan. Se la dejan. Pero tiene una trampilla el perro que se escapa. No sabe nada, no sabe nada. Está. Sí, 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 sí. Tiene trampilla. Y al final, en esta, ¿quién recibe el disparo por quién? Que no me acuerdo bien. Riggs por Murtau, ¿no? Riggs por Murtau, eso es. Se queda Riggs, es que luchan en un barco. Sí, pero el que mata al malo es Murtau. ¡Dian! Inmunidad diplomática. Y Murtau dispara, sí. Sí, sí, con todos los billetes. Sí, sí, sí. En el otro, sí. Sí, sí. Bueno, y... No hemos comentado cuáles son... Tú tienes, Gorka, tienes los datos de cuáles son los años de estreno de cada una de las películas. ¿Qué diferencia tiene la una de la otra? Bueno, en el 87 se estrenó la primera, en el 89 a los dos años se estrenó la segunda, luego pasamos al 92 con la 3 y la última en el 98. Vale, o sea que de entrega a entregas han ido aumentando los años. Han ido aumentando, eso es. Hay que decir una cosa, que Armaletal 1 recaudó 150 millones y fue la segunda película más taquillera después de Super Detectives Hollywood 2. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó Armaletal 1? A mí me marca 15. 15, pues mira, fue un gran éxito, ¿eh? Sí, y la segunda, en el 89, fue la tercera película más taquillera después de Batman e Indiana Jones. Pues ahí es nada, ¿eh? Imagínate. O sea que recaudó más que la 1, ¿eh? O sea que al final esto daba mucho dinero, tío. Claro. Sí, no, esto funcionó, esto funcionó y bueno, sigue funcionando yo creo. ¿Están por hacer por una quinta? Sí, eso lo haremos después. Sí, madre mía. Lo haremos después de la cuarta. Bueno, pues pasamos a Armaletal 3, que esta sí fue la primera de Armaletal que yo vi en el cine, porque las otras dos las vi en vídeo y esta la vi en cine, y ya me encantó el principio, porque salía un reguero de fuego muy bien rodado, muy chulo, y es el título todo puesto en fuego. Y eso no es pospo, ¿eh? Eso está puesto ahí. Y está chulísimo, tío, me encantó. Parece una intro de James Bond. Sí, 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 es verdad, es verdad. Hay arte en los títulos de crédito iniciales, en una canción de Eric Clapton, muy chula por cierto también, y al final ese fuego es el 3, el 3 de Armaletal, que dices, menudos títulos de crédito más chulos. Sí, 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 sí. ¿Cómo empieza la tercera parte? Pues con la bomba en el edificio de la Seguridad Social. Increíble, increíble. Han llamado a los artificieros porque alguien ha visto que hay una bomba en un coche en el parking, y llegan estos dos, y ya le está liando el Mel Gibson al otro, vamos a ver la bomba, que seguro que no hay nada. Llegan y una bomba en un coche, pero una bomba de la hostia. Es que llegan y, es que llegan y, Riggs y Murtau, homicidios, esto no ha muerto nadie, la noche es joven todavía, y se meten, y se meten, y el Murtau, ¿qué estás haciendo? Somos de homicidios, no, no, vamos a, tengo una intuición, y se meten ahí al que no le llaman. Claro, porque en este allá, Murtau ya se va a jubilar. Sí, sí, no quiere saber nada. Ya se va a jubilar, ya le quedan dos semanas para jubilarse, y es como, le dicen, no vas a echar de menos esto cuando te jubiles, ¿no? Y se ponen ahí, y se pone el Mel Gibson a desactivar la bomba. Sí, voy a desactivar el azul. Vale, no has dicho el rojo, hay una, y solo quedan diez minutos. Y efectivamente, ponen un cable que la cuenta atrás se vuelve más rápido. Se acelera. Se acelera, y todo el edificio va a tomar por culo. O sea, hay una explosión ahí. Sí. Se cae todo el edificio, un edificio que yo entiendo que estaría para demoler, y lo dejarían para rodar eso, pero es que todo un edificio gigantesco, un rascacielos, a tomar por culo. O sea, y esto en el minuto tres de película, que es como... Que dices, ¿qué? Sí, 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 sí. Salvan al gato, hay un gato en el parking. Sí, coge el gato. Coge el gato. Coge el gato. Y por eso la película empieza luego que les degradan a patrulleros otra vez. Eso me pareció maravilloso. Con uniforme. Maravilloso. La habéis cagado, ahora os vais a poner montas a la calle. Igual los tíos de patrulleros, que no llevan esos trajes desde hace 30 años por lo menos, y al Danny Glover no le queda bien y lleva una faja. ¿No? ¿Qué es esto? Le toca. ¿Esto qué es? ¿Está blando? ¿Es un chaleco? ¿Es demasiado blando? Es una faja. Y me hace mucha gracia también que están los dos patrullando la calle, y Mel Gibson ve a un tío que cruza la carretera sin mirar y le detiene y le va a poner una multa y no sabe cómo va lo del papeleo y saca la pistola y le dice, le voy a pegar un tiro y voy a hacer que parezca un suicidio. Policías demasiado trotados ya. No, no, maravilloso. Ese giro me pareció chulísimo. Sí, sí, sí. A mí lo que más me gusta de la película es cuando Leo intenta vender la casa de Urtua. Sí. Tiene la obligación de decir toda la verdad. Claro. Empieza a contar todos los estropicios que han pasado ahí. Todo lo que ha pasado en la casa. Esta ventana, me encanta el ventanal, es muy panorámico. Pues lo atravesó un coche patrulla, el de la 1, y fue incendiada en la 2. Hubo que remodelar toda la segunda planta porque unos narcotraficantes pusieron una bomba en el baño, ¿sabes? Y los otros, los dueños de la casa, la familia está en la cocina diciendo, lo voy a matar, tío. Lo voy a matar. Que de hecho, yo, Pesci, es un personaje que te gusta mucho, lo odias, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un personaje bastante odioso en esta saga, ¿eh? Pero en la 2 caló y ya dijo, hay que cogerle a este tío porque, de hecho, en el póster de la 3 ya sale hasta yo, Pesci, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya sale ahí como asomado, ¿sabes lo que te dice? Sale asomado. Sabían que era un seguro. Es el alivio, es el alivio cómico. Es el niño de rubio y todo en esta. Sí, con pendientes, con dos pendientes dorados. Bueno, al principio. Hay una escena, esta es la de la pista de hielo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es esta, es esta. Sí, hay una escena que el Joe Pesci... En el hockey, el hockey sobre hielo. Sí, en el hockey, sí, sí, sí. A Joe Pesci le pegan un disparo y lo ingresan y le dicen, hostia, estas balas son peligrosas, cuidado. Tienes que tenerlo aquí 72 horas porque puede hacer una reacción. Sí, sí, sí. Hombre, de hecho, el Mel Gibson coge la típica ficha que les ponen a los enfermos en los hospitales americanos y pone, escribe a mano que le hagan un análisis proctológico, ¿sabes? Sí, escológico, proctológico, sí, sí. ¿Y cómo lo haces eso? Va, que se joda. Se quiere librar de él, tío, que no nos moleste y que le hagan ahí un análisis proctológico. Aquí hay unas escenas de acción que flipas, ¿eh? Hay una en la autopista. Sí, sí. Estás siguiendo a un tráiler o algo que dices, tú, mamá mía, ¿eh? Él coge a Mel Gibson en una moto de policía. Sí, 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 que al final sale. Utilizan la misma autopista que en Speed. De hecho, está Jan de Bon ahí metido y esa autopista está sin construir. Y utilizaron, hubo varias películas que utilizaron esa autopista que estaba sin, claro, no había tráfico ni nada, para poder hacer escenas de riesgo y de escenas de acción. Y se utilizan en... En esta película hubo una cosa que también me impactó bastante y el malo también es muy malo porque es un ex policía. Sí. Y hay un momento que coge uno de sus secuaces que también le ha cagado y está en unas casas y lo entierra en cemento vivo. Que a mí eso, ¡uh! Dice, hostia, qué chungo, tío. Sí, sí. Sí, es verdad. Está explicándole la alianza que hay con otro socio y para eso ha cogido a uno que has querido hacer ahí un chanchullo robando un coche y le entierra en cemento. Sí, pero... Dice, las buenas alianzas tienen que tener buenos tiendimientos. Buenos tiendimientos. Flasca y le echa el... Tierra ahí. Muy duro. También bastante duro lo del amigo del hijo de Murtaus que anda en pandillas y que el propio Murtaus lo mata en un tiroteo sin querer porque estaban intentando asesinarles con unas armas automáticas. Eso también es un punto muy duro en la película. Son problemas que también había en esa época porque en la 2, por ejemplo, estaba lo del apartheid en Sudáfrica y eso está bien claro, o sea, está plasmado en la película. Y en la 3 empezaban las guerras de bandas en Los Ángeles. Hasta el 96, 97 hubo unas movidas en Los Ángeles que eran flipantes, tío, eran flipantes. Se quemaban barrios enteros y tal, se han hecho películas y se han hecho videojuegos. Yo que sé, GTA San Andreas está basado en eso, en la guerra de bandas. Y esto también está plasmado en Arma Lethal 3. O sea, se podrían decir que son películas reales, ¿no? Bueno, cogen los problemas que había y los plasman en la película, sí. Otra escena muy buena es cuando Mel Gibson está la hija de Murtao haciendo unas escenas para una película y entra en acción. Ah, sí. Lo que te digo, que en verdad es una película y el tío se piensa que es de verdad. ¡Socorro, socorro! Y es un atraco filmándolo para una película. Sí, sí, sí. Es un Spielberg de la vida el director ese asqueroso, ¿eh? Lo está disfrazado de Spielberg. La verdad que es una digna secuela, tío. Joder. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Mantiene el nivel, buena acción, buenos chistes. Sí, sí, muy bien. Y luego, bueno, ahí le vemos que a Martin Riggs le ponen una historia de amor que triunfa. Sí. Aparece René Russo, una actriz, una pedazo de actriz. Sí. Y muy creíble, agente del FBI. Y les hacen, les escriben una historia de amor muy chula, la verdad. Yo es lo que os digo, a mí si me dicen cuál de las tres te gusta menos, yo no podría decir una que me guste menos que las otras. Me gusta, la dos es la que más me gusta, pero yo no creo que haya ninguna que sea más floja que la otra, ¿eh? No, no, es que la tres es más floja. No, no, es que las tres, lo he dicho antes, mantienen el nivel e incluso van increscendo en muchas cosas. O sea, está claro que en presupuesto van increscendo porque la tres, o sea, simplemente todas las escenas de acción, las bombas, tal, o sea, ya es una locura. Es exponencialmente hacia arriba. En la segunda va para arriba, pero en la tres ya mucho más para arriba. Es todo más espectacular, más tiroteos, más explosiones, más humor, más locura. Me parece que las tres tienen un muy buen guión y que son películas sobre todo muy divertidas y que tienen, o sea, mucha acción y que no para todo el rato. Venga, pim, pam, pim, pam, y ahora te están pasando cosas. Bueno, hay una cosa de la tres que a mí no me hace mucha gracia que es la tía del furgón. Hay una persecución con un furgón al principio y es una tía que de repente se flipa con Murtau y es demasiado, habla demasiado, habla demasiado. Y no me lo creo, o sea, no me cortes la acción, vamos a la persecución, no me la pongas con demasiados chistes. Yo soy un hombre casado, joder, ¿sabes? Si fuese un Murtau diría, tengo mujer, déjame en paz, vamos a ello. Sí, 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 sí. Exacto. Pero bueno, se le puede perdonar, ¿no? Sí, no, se le puede, es claro que sí, joder, tampoco, sale muy poco, muy poco, pero es una persecución de coches y me la corta, me la corta. Sí, es como un alivio, un alivio de humor, ¿no? Iba a decir una ordinariedad, pero es como ver una porno y los planos de la cara del tío. A mí no me la doy, no me pongas... Este plano no me dice nada, enfoca otra cosa. Tío, Gorka, macho, que nos van a cerrar el canal, tío. Ah, perdón. Bueno, película, Gorka, película, 35 millones gastaron, recaudación, 321. Uf, ya ves. 10 veces, casi 10 veces más. Eso es un exitazo, ¿eh? Sí, sí. Y eso que estamos hablando es una tercera parte, que en teoría tienen que empezar a decaer. Y estas no decaían, ¿eh? No, 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 para nada. Para nada, para nada, para nada. El final de la tercera, ahora mismo no lo tengo en mente. Ah, sí, me acuerdo cómo le matan al malo con una excavadora, ¿no? Que tienen unas balas, tienen unas balas especiales que les llaman asesinas de policías. Porque perforan los chalecos antibalas. Que de hecho hay uno, un personaje que desde el principio lo ves que lo han puesto para matar, para que lo maten. Bueno, es un chico como jovencillo tal y que lo matan así, ¿no? Con las perforadoras. Lo matan en el cuarto de hora. Podrías presentarlo al principio de la película para que durase más. No, no, no. Pero te lo presentan y a la redada, muerto. Eso es. No tiene, no tiene, pues bueno. Bueno, eso es. Que haya drama. Sí, sí, tiene que haber, tiene que haber. En cuanto ves al chaval dices, este va a durar más poco. No da tiempo a encariñarse con él. Se muere enseguida y dices... No hace falta. Es como cuando está murta o está arreglando, se está haciendo una casa de madera al lado. Sí. Está con la vida. Está con las grapadoras aquellas. Y sabes que va a utilizar la grapadora para matar a uno de los malos. Y de hecho lo hace. Sí, en la 2 es eso. Se está construyendo una sala de... En la 2, en la 2. Sí, es verdad. Sí, es verdad, sí. Sí, sí, sí. Que por cierto, una cosa que se nos ha pasado. Ronquete, ahora que has hablado del porno. O sea, Mel Gibson... No, no, pero escúchame rápido. Sí, sí. Esto lo corta, Axel. Pero me encanta Mel Gibson pagando a las prostitutas para ver dibujos animados. Eso es precioso. Ah. En la primera parte. Sí, 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 sí. Es verdad. No quiero hacer nada, pero quiero que veamos dibujos animados. Lo que hacía con... Lo que hacía con su ex. O sea, con... Y muy dramático a la vez. Sí, sí, sí. Pero bueno, pasamos a la cuarta parte, ¿no? Pues sí. Pues sí, sí. Yo esta cuarta me pilló por sorpresa. La verdad, no me la esperaba. Tampoco me esperaba ya de primeras que Mel Gibson ya no lleva su pelazo, ya lleva el pelo corto. Lo cual ya te están diciendo, ojo, aquí ya hay cambios. Aquí ya hay cambios. Y efectivamente hay cambios. Murtaugh está muchísimo más mayor y Mel Gibson ya está mayor. Que ya le cuesta hacer más cosas. Ya se da cuenta que su capacidad física no es como en las tres primeras, que el tío corre, salta, tal... Hay una escena que te das cuenta que se hacen mayores en la tres, ¿eh? Volviendo un poquito a la... Que se le dispara el arma a Murtaugh en el gimnasio. Sí. Que dices, hostia, ese despiste, ¿no? Y el otro... Y se cabrea. Mel Gibson se cabrea mogollón. ¡Pum! ¡Pum! Le empieza a dar unas hostias ahí a... A la taquilla. A la taquilla. Y es aquí, en la cuatro, que están mayores los dos. Es que ya están mayores. Están ya... De hecho, no combaten. Hacen un combate de boxeo. Se meten en el ring a luchar con Martin Riggs, a luchar con un novato. Con uno joven. Sí, sí. Con uno joven y le dan... Vamos. Le da pal pelo. Le da pal pelo. De hecho, en esta cuarta hacen lo que no me gusta, que esto es una mala manía que tienen en Hollywood y es, cuando estamos haciendo una saga y los protagonistas ya son viejos, vamos a meter sangre nueva para acompañar a los viejos. Y eso nunca me gusta. Y aquí tampoco me gusta. Porque meten a Chris Rock como para ser el nuevo del grupo y a mí me parece una cagada. A mí déjame con los viejos. No me metas jóvenes, tío. Porque ya a mí eso me saca totalmente, tío. No me gusta. No me gusta. Bueno, pero... ¿Di, Dronquete? Chris Rock es muy buen monologuista y también ha hecho cine y tal. Bueno, es buen actor. Pero en esta película es que habla demasiado. Habla demasiado. Habla demasiado Joe Petschy. Habla demasiado Chris Rock. Y eso me ralentiza a mí. No pillo ya. O sea, tiene otro rollo. Sin embargo, Jet Li está de coña en esta película. Pero ¿por qué no habla? ¿Por qué no habla? Efectivamente. Pero te voy a decir una cosa. Tiene uno de los inicios al nivel de toda la saga. Sí. O sea, el inicio es brutal. El hombre pájaro. El hombre pájaro, exacto. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso ese principio. O sea, es loquísimo. Loquísimo. Están los dos patrullando por la noche. Y de repente hay un loco suelto ahí en la mitad de la ciudad. Que va con un traje de estos inmífugos y un lanzallamas quemándolo todo. Pero quemándolo a nivel me cargo una gasolinera, me cargo todo. Y llegan ahí a estos dos como siempre. Y venga, pues vamos a por él, ¿no? Sí, sí. Y el tío les ve y va disparando. Está muy guay porque el tío lleva música rock súper alta. Y va en una mano con un lanzallamas y en la otra con una ametralladora. Y va disparando todo. Y a estos dos, vamos, los tiene ahí acorralados. Y al Mel Gibson no se le ocurre otra cosa que decirle. Mira, el tío tiene muy buena puntería. Lo ha demostrado durante toda la saga. Y dice, necesito solamente cinco segundos que le distraigas para apuntarle a la válvula del lanzallamas. Y chafarle eso y que no pueda seguir. Quítate la ropa. Y haz movimientos como de pollo. Y el tío, ¿pero qué me estás diciendo? Lo convence porque siempre lo convence. Y sale el otro pobre hombre haciendo de pollo, lloviendo y el tío en cazoncillos, tío. Lo convence como tú me convences a mí de muchas cosas. Y como convences a toda la trupe. Y que te explico a la cruz. Es mi cumpleaños todavía. Eres el que te estoy halagando. Eres el Mel Gibson de todos nosotros. Y nos convences de lo mejor. Nos sacas lo mejor de cada uno. Y no te estoy alegando. Te estoy alegando. No te estoy diciendo que seas un vendepeines. Por ca... Tienes que hacer la escena esa del pollo en gros, tío. En gros, por favor. ¿Por qué en gros, tío? Porque es el único sitio que se conoce de gros, tío. Por favor, necesito verte haciendo gros, tío. Por favor. El hombre pollo y la hostia. Ponte tú a quemar todo. Y yo hago el hombre pollo. No, te digo una cosa. Rápido. El inicio me gusta. Es la más larga, tío. Son ciento treinta y pico minutos. Ojo, eh. Hay algunos momentos, te diré. Porque no te quiero interrumpir. Que se me hacen pesados, eh. Todo lo de los chinos, los familiares, las triadas, tal. Hay cosas que me hacen un poco lentas, eh. Yo quiero decir una cosa rápida. Lo que ha dicho Ronquete, que me acuerdo mucho. Que hay un momento que Megishon tiene una persecución por el barrio chino, me parece. Y luego, cuando se está duchando en las taquillas, se pone como medio a llorar. Porque se da cuenta de que ya está mayor. Que no está para correr por encima de los tejados, ¿sabes lo que digo? Y me gusta mucho esa escena, tío. Luego, aparte, le anuncian que va a ser padre. Y también quiere aflojar un poco él con el tema de la acción. Porque dice, coño, que tengo que proteger a mi hijo el día de cuando nazca. Se van despidiendo los personajes poco a poco con esa estampa final. Que es como decir, ya está, toda la familia está reunida. Ya no vamos a hacer más pelis, ¿no? Sí. Sigue Ronquete. Puede ser, pero mira, ahora estoy viendo la 4, que la tengo aquí enfrente. Le están quemando la casa a Murtaugh otra vez. Le están quemando la casa a Murtaugh. Ya es la cuarta vez que se la queman, madre mía. Cada vez que sale Jetly, acojona un huevo, ¿eh? Sí. Porque el tío le ves y dices, este es una bestia parda. Pero hay una cosa de la 4 que no aguanto. Y en esto coincido con Ronquete porque siempre lo comentamos. La escena en la que van al dentista, que está el tío Benny allí. Que se les abre el óxido nitrósono y se empiezan todos a reír. Que se ve que es falsísimo y que da vergüenza ajena. Esa escena, tío, de verdad, ¿eh? Yo no puedo con ella, tío. Demasiado estirada. Aparte que ahí, bueno, te das cuenta de que realmente Chris Rock va a ser el nuevo padre del nieto. Que se cree que, bueno, hay una confusión porque Murtaugh piensa que le está tirando los tejos. Y bueno, y ahí es como que de repente se explota ese tema. Pero está demasiado forzado, está muy forzado. Es como... ¿Qué opinas tú, amigo, de eso? No, no, bueno, sí, ya lo hemos hablado más veces. Siempre estás con esa escena del Benny, ¿eh? Sí, no sé. No sé, la tienes ahí desde hace tiempo. Ya a veces la has tocado con Ronquete. Algunos directos de cuando empezamos en Pijamana y siempre has soltado lo del tío Benny. Siempre lo has tenido ahí, ¿eh? Sí, sí, bueno, a ver, yo qué sé. Bueno, yo es que ¿sabes qué pasa? Que también el tema de Chris Rock... Decís que habla mucho y tal, pero no sé. Yo creo que siguen siendo los protagonistas ellos dos. O sea, a mí no me molestan, tampoco Chris Rock, ¿sabes lo que te digo? Al final todas estas sagas siempre tienen que ir metiendo sabía nueva por si pueden estirar el chicle. Y te voy a decir otra cosa. También estamos hablando de que están mayores, pero es que Miklinson tenía 42 años, colega. Perdón, ¿eh? Perdón. Claro que era mayor, joder, me cago. Y Murtau lleva teniendo 50, 25 años, pero es que me parece que tenía 54 en esa película, ¿sabes lo que te digo? Ya pintaba canas el A3, Murtau. Tengo que decir una cosa que lo tenía aquí y es que la película recaudó 298 millones, casi 300 millones también, ¿eh? ¿Y cuánto costó? No me sale cuánto costó, tío. Y no sé por qué tenía en la cabeza que el A4 no había funcionado. Igual es una percepción mía muy personal. Escúchame, lo mismo la A3 valió 40 y en esta se fueron y gastaron 90. Puede ser. Y por eso ya recaudaron un poco menos, no lo sé. Puede ser. Puede ser. Bueno, al final yo creo que también es una peli para los fans, tío. Para los fans, ¿sabes lo que te digo? Y sobre todo el tema... ¿Sabes qué pasa? Que a mí es que tengo sentimiento encontrado. Es como... Para mí es... La saga, las cuatro son perfectas, tío. Y cierra con el nacimiento de otro familiar y esa estampa... Es que no sé. O sea, sí que puede tener altibajos, pero me gusta, tío. Me gustan todas, tío. Me parece también muy entretenida, tío. A ver, entretenida es. Entretenida es, pero yo no... Creo que no está al nivel de las tres primeras. Es una opinión muy personal, ¿eh? Por una serie de cosas que tiene la película que a mí no me encajan. Lo que sí creo es que puede que Jet Li sea de todas las entregas el villano que más acojona. Porque durante toda la película hay un par de momentos que Mel Gibson se enfrenta a él y en todas recibe unas tundas que flipas. Dices, por favor, no te pegues con él que te va a matar, tío. Al final de la película hay un combate súper épico donde Mel Gibson y el otro, el Danny Glover, se enfrentan a Jet Li. O sea, que dices, es que no quiero mirar porque es que los va a matar. Los va a matar a los dos. La mirada de Jet Li, la mirada solo, es una pasada. Cuando están en el restaurante y Mel Gibson se enfrenta a él, empieza a vacilar. ¿Y tú qué? ¿Tú qué eres, eh? No sé qué. Dices, te va, te va. Ojo lo que le vas a decir, que es una puñetera máquina de matar. Porque Jet Li te hace así, con el arma y te la desmonta. Se ve. La cinética del tío es tan rápida que de repente estás... ¿Qué ha pasado aquí? Te falta un brazo, ¿sabes? Te arranca un brazo. Tiene buenas escenas de acciones, tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, estoy viendo ahora la persecución y es una pasada la persecución del coche. Lo que dice Ronquete es verdad, que en un momento te desmonta el arma y está muy bien rodada. Todo ese tema de... Y dices tú, este es un enemigo que no hay cojones a pararlo, ¿eh? Este tío. Y de hecho, al final de la película, matan al hermano de Jet Li. Sí. O sea, es una escena muy chula porque están en un embarcadero lloviendo, tal, y disparan al hermano de Jet Li y lo matan. Y el Jet Li se agacha en el suelo y está como ahí mirando al hermano muerto. Y estos dos se dan la vuelta y dicen, vámonos, que venga la policía y lo detenga, porque no merece la pena que nos enfrentemos a él. Vamos a ser padres, tú vas a ser padre, yo voy a ser abuelo, vámonos de aquí, tal. Y hay una cosa que me gusta mucho y es que Mel Gibson se quiere enfrentar a él y le para a Danny Glover y le dice, oye, ¿cómo hizo para desmontarme el arma? Y el otro dice, le mira a Mel Gibson y ya con la mirada los dos ya se han entendido y le dice, no sé, hay que preguntárselo y se vuelve a un Mel, lo tenemos que preguntar. Es que iros de ahí, que os va a matar, os va a matar, tío, iros de ahí, que le acabáis de matar al hermano, o sea, está enfadadísimo, os va a reventar y de hecho los revienta vivos, los revienta a los dos, pero a nivel que dices, a Mel Gibson le revienta el hombro directamente, al otro le pega una paliza que alucinas, muy angustiosa esa escena como termina debajo del agua también, ¿eh? Es un suicidio. Si cae el embarcadero y tal, es una locura esa escena, tío. Pero es un suicidio enfrentarse a Jet Li, no, 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 eso es como meter la mano en un destructor de basuras, no, 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 ¿para qué? Pero los dos la quieren meter, es como, hay que meterla, tío, vamos a meterla, vamos juntos, nos va a matar a los dos, pero vamos los dos. No tires de ese padrastro que te vas a pelar, ¿sabes? Te vas a pelar, ya estás sangrando, no tires más. ¿Por qué tienes que sufrir? ¡Ah! ¿Quieres quitártelo o no, pero estás ya mal? Y joder, es pasarlo mal, no, no, cápatelo con una tirita. En fin. ¡Gracias!